Hola, almas. Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Les traigo un interactivo, dos opciones, corazón verde, corazón naranja. Ya empiecen a conectar con la intuición. Vamos a hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Sí? Para terminar voy a hacer una fuerte canalización en cada opción. Así que vamos a empezar, vamos a usar varios decks. Ya los tengo acá arriba. Primero el principal, un arcano mayor, que me va más o menos a indicar el camino, la respuesta. ¿Qué va a pasar con tu persona especial? Vamos a ver. Uno, dos. Vamos a desplegar con Raider White, vamos a sacar Oyo Zen. ¿Qué hacemos? Sí. Vamos a sacar Oyo Zen. ¿Qué va a pasar, Tarot, con la relación? Voy a cargar las cartas, conecta con ese mensaje de Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que pasas y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona. Otra guía, Oyo Zen. Ángeles del amor. Si querés antiarte toda esta parte donde barajo, te vas directo al grano, a la opción que elegiste. Te recomiendo que escuches las dos, siempre tenés data, después voy a sacar los signos de cada uno. Esta quiero usar todo el deck para las dos, así que esto voy a hacer todo el deck. Así que bueno, ya está, elegiste cuál vas a elegir. Yo ya elegí la mía, segurísimo. Vamos a empezar con la opción verde. Dejamos acá en un costadito. Ya saco de una el oráculo. Tenés el emperador. Acá representa signo de Aries. Acá ocúpese de sus problemas familiares momento a momento. Vamos a ver los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Libra. Géminis. Sagitario. Pisces. Acuario. Uno más. Aries. Nuevamente. Vamos ahora a desplegar con Tarot Egipcio. Vamos a preguntar al Tarot, ¿qué va a pasar con esta relación? O con este vínculo, ¿qué va a pasar con nosotros? La autoridad. El presentimiento. La guerra. Tremenda lectura. Estoy viendo opción número uno. Quiero traer mucha data para poder hablar, pero yo le estaría diciendo que acá hay una situación tensa, la cual es importante descomprimir, pero en la inmediatez. Es como mucho orgullo y lucha de parte de ambos, aunque se desean lo mejor y hay muy buena energía y vibra, por momentos ese equilibrio que tanto buscan y quieren ambos se disuelve por el orgullo. Yo podría decirse, estos monitos se me meten por todo, y bueno, se disuelve el orgullo que hace que por momentos se acuerden de las cosas lindas y buenas que vivieron, pero las cosas malas me derrumban absolutamente todo. Tremendas cartas salieron, la canalización, la agua al final. ¿Qué me dicen estas cartas? Otra opción número uno, acá hay un tema de autoridad, sí, que es como decir, me gusta gobernar, bueno, sabe el emperador, el relacionado, me gusta gobernar, me gusta dirigir, me gusta tomar a mí las decisiones, por momentos me gusta que mucha autoridad, mucho, un carácter muy fuerte, sí, los dos son carácter fuerte, es un choque, como dije antes, de personalidades, de personalidades, salen muchos signos aries, muchos signos fuego, signos muy impulsivos que va al choque, a la guerra. Acá está Marte, así que si estás pasando una situación ahora de conflicto, dejame decirte que lo mejor que hay es distanciamiento, y ponerle ahí un trapito frío a la situación, en el caso de que ya está, ya se fue todo, digamos, a la vez, esta persona aún está medio mujer, así que probablemente sigan los distanciamientos, el distanciamiento que tienen, y bueno, en todo sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Acá se ve que esta persona, por el momento, mantiene su orgullo, y quiere realmente poder ver las cosas de otra perspectiva, y entender que, bueno, primero está la paz mental de uno, o bueno, en fin, lo que tengan que hablar o decirse, en este momento se ve tensión, ¿sí? Acá en Los Ángeles del Amor habla mucho sobre ocuparse de esos problemas, o sea, hay dos maneras de hacer las cosas, una, haciéndolas, ocupándose, haciéndose cargo, enfrentando la situación, y bueno, somos humanos, pensantes, que podemos resolver cualquier cosa que queramos, y es lo que esta carta a mí me expresa, así que, que la comunicación de todo, y poder decir, ¿no?, lo que uno quiere el día de hoy, que es el presente al que vivimos, ¿sí? Así que, bueno, opción número uno, se ve que, momento a momento, habla mucho de, bueno, ir subiendo, perdón, peldaño a peldaño, y ir construyendo desde una base que es la confianza, ¿sí? Y esa confianza, se nota que acá fue quebrada, y probablemente eso sea quizás el problema de esta situación, y por la cual las cosas ahora en este momento están muy desequilibradas, ¿sí? Por eso también invito esta lectura a tomarse un tiempo de meditación, a desprogramar la mente a un punto de no estar todo el día pensando lo mismo y entregando toda la energía a lo mismo, porque eso es solo algo que el universo se va a acercar, o después hay otras cosas a las cuales uno tiene que enfocarse, como en la misión de vida, como, bueno, en el camino que uno tiene que seguir, y, en fin. Por eso, más que nada, esta lectura a mí me da decir que descomprimir la situación es reimportante, saber que todos somos humanos, que cometemos errores, y que lo más lindo que hay es, no sé, sanar, perdonar, seguir adelante y disfrutar de los días que el universo nos dé, ¿sí? Así que, bueno, terima de lectura, opción número uno, voy a hacer ahora tu canalización con, bueno, este deck, palabras del corazón, vamos a ver este oráculo que dice, es momento de cerrar ciclo, pasar página, quiero llamarte, pero no me animo, sueño con un futuro juntos, pienso si me darás otra oportunidad, prefiero la distancia en este momento, es difícil perdonar, sigue abierta la herida, bueno, es muy relacionado a la lectura, acá se ven heridas abiertas aún, así que a sanar con toda, hay un montón de métodos de sanidad interior, te invito a que entendés alguno, no solo holístico, terapéutico, psicológico, hay muchas maneras de evolucionar, con otras herramientas, y la ayuda de muchos profesionales que están idos en cuanto a lo que hacen, así que a cerrar ciclo de dolor y abrir una nueva página, un nuevo libro de esperanza, de amor y de comunicación, sí, bueno, opción número uno, hermosa lectura, vamos a seguir con la opción número dos, primero voy a sacar, yo la saqué, opción número dos, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Hoy, que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Supernova y un bajo tarot, o en Facebook, fanpage, que bueno, están explotados de mensaje, likes, todo, se activaron todas las redes, estoy muy feliz, contenta de enredarles este servicio, a través de este contenido, ya saben que si quieren un servicio privado, una lectura privada, o pedir info de todo lo holístico que realizo, me llaman, me escriben a mi WhatsApp, el que está en pantalla, bueno, están todas las redes, en la descripción del video, así que tienen eso disponible también, y bueno, este video lo tienen que compartir, amigos, amigas, para que también tengan su lectura, no te olvides de darme tu apoyo, con tu like, y suscribirte acá en YouTube, que también subo shorts, y en Instagram y Facebook, Reels a diario, sí, no te los pierdas, bueno, vamos con la opción número 2, vamos a mezclar, primero voy a decir los signos, ahora, vamos los decks, a la vista, eso ya saqué, bueno, vamos, vamos a preguntar al tarot, qué va a pasar con nosotros, qué pasa con tu persona especial, con esa relación, lo que las cartas quieren decir, sí, en el último hacemos la canalización, escorpio, sagitario, libra, virgo, capricornio, finanzas y trabajos, sale en ángeles, moralidad, yosén, y el ermitaño, acá muy presente en esta lectura, el signo de virgo, esto representa al arcano mayor, número 9, al signo de virgo, también está acá el simbolismo de Aries, así que vamos a tirarlo acá, signo de agua, bueno, en fin, ya empieza fuerte la opción número 2, porque habla mucho quizás, o de un camino solitario, la introspección, de, bueno, de decir, tengo mi vida ahora en este momento en soledad, porque tengo otras cosas más importantes de que preocuparme, podría decirse, ¿no? ¿Qué es eso? vamos a ver, que sale con Tarot y Gips, la constancia, el progreso, la herencia, bueno, tremenda lectura, opción número 2, como todo hace fruto, como uno evoluciona, sigue adelante, y obtiene, por herencia divina, prácticamente, lo que va a recibir, no solo la herencia monetaria, que en estos casos puede ser, sino también como la constancia lleva al progreso, y ese progreso hace que tengas lo que quieras, obviamente, reditúa todo, vamos a ver, la estrella, el papa, y el paje de bastos, Tarot, Tarot, Raider, está bien, bien, tremenda lectura, corazón, naranja, luego voy a sacar la canalización, a ver, dejar preparada, ¿qué te puedo decir acá, en cuanto a esta relación, qué va a pasar con ustedes? ¿Sí? Creo que esta persona, en este momento, está desconectada de vos, porque está a full con su tema personal, ¿sí? Que eso es, su tema económico, y su evolución personal, en su camino personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es como decir, bueno, ya hice todo lo que pude, o di todo lo que pude, o hasta acá llegó mi amor, podría decirse, ahora voy a solamente, ocuparme de mis temas, de mis finanzas, mi economía, mis negocios, mi trabajo, mis estudios, mi vida personal, reconstrucción de mi círculo, reconstrucción de mi energía, y de mi círculo energético, ¿sí? Así que, el ermitaño, en el centro de la lectura, me habla mucho de eso, del camino a la sabiduría, el camino a encontrarse a uno mismo, y a autoconocerse, y progresar. Sí, hermosas cartas, opción número dos, claramente, esta persona entendió que la manera correcta de hacer las cosas era de esta manera, ¿sí? Por más que le encantaría hablarte, comunicarte, decirte, es una persona que no pierde la fe en la relación de ustedes, para nada, al contrario, es algo que, todos los días, le agradece al universo, por conocerte. Pero entiende que el camino es otro ahora, sabe que, siempre, siempre van a estar, es un amor de alma, alma, llama, gemela, kármico, almático, vidas pasadas, entonces, ¿qué pasa? Bueno, tuvieron ya la oportunidad, ahora no están juntos, si es esa la situación, pueden ser otras, ¿no? Pero, bueno, queda esa unión cósmica que hay entre ustedes, ¿qué va a pasar? Probablemente, por el momento, no haya mucha conexión, probablemente, por el momento, el camino, como dije, sea otro, donde, cada uno, tenga, su propia evolución, por separado, pidiéndole siempre al universo, que estén bien, que cada uno esté bien, o que, siempre tirándola mejor, para adelante, honrando que el universo dio esa oportunidad, en algún momento, de conexión, y pensando que, que esa persona, pasarle lo mejor, y, y bueno, que se pueda, eh, dar en algún momento, otra oportunidad, no ha perdido la fe, para nada, para nada, es algo que lo piensa, de manera muy seria, y, para algunos, esta carta, es una carta de mensaje, y comunicación, ¿sí? La sota de bastos, habla de, de ese mensaje, que se da rápido, porque, bueno, impulsivo, muy impulsivo, así que, muchos, recibieron ese mensaje impulsivo, el día de hoy, o bueno, cuando ven el video, o lo van a recibir, déjenme en los comentarios, si eso pasa, suele pasar seguido, me lo dicen las clientas, y clientes que tengo, así que, opción número 2, voy a hacer tu canalización, sueño con vos, todas las noches, quiero llamarte, pero no me animo, quisiera que me creas, digo la verdad, hay que empezar de cero, bueno, acá, mismo, tengo sentimientos, muy fuertes, hacia vos, quisiera decirte lo que siento, bueno, acá, el quisiera decirte lo que siento, ya se ve que muchos ya lo manifestaron, esto es lo que tengo, opción número 2 para vos, espero que hayan conectado, con alguna de las dos opciones, y si les gustó, esta metodología de lectura, y quieren más, déjenme en los comentarios, no se olviden de darme su apoyo, con el like, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita, compartilo en tus redes, te doy un beso enorme, gracias, por todo el apoyo que me dan, nos vemos muy pronto, hasta luego.